Mañana vamos a comenzar con una jornada de protesta que va a ser desde las 5 de la mañana va a haber paros escalonados de 3 horas por línea es decir, no va a haber nunca dos líneas que estén paralizadas sino va a haber de a una línea paralizada de la línea B va a parar de 5 de la mañana a 8 la línea H va a parar de 8 a 11 la línea C va a parar de 11 a 14 la línea D va a parar de 14 a 17 la línea E va a parar de 17 a 20 y la línea A de 20 a 23 hoy la paralización de la línea D y las demoras en la línea C sinceramente, primero le queremos pedir disculpas a los usuarios no era la intención de que hoy haya estado paralizado el servicio precisamente esta conferencia de prensa era para informar las anomalías que veníamos sufriendo en el subterráneo en el último año junto con las cuestiones en común que tenemos con los demás sindicatos pero hoy a la mañana cuando se hicieron presentes los compañeros tanto en el taller San José como en la línea D hubo nuevos hechos en la línea en el taller San José se sancionaron a compañeros que habían ido a donar sangre para un familiar habían solicitado el día y la empresa decidió no solamente descontar el día sino darle 5 días de suspensión a cada compañero algo que viola la legislación vigente y en la línea D hay una violación al convenio colectivo de trabajo que hoy la empresa la quiso imponer en forma despectiva en un concurso donde en vez de cumplirse la normativa que estaba pactada en el convenio colectivo con el sindicato quiso imponerlo de forma de prepo y bueno, los compañeros decidieron por ese sentido no prestar servicio todas las paritarias se firmaron alrededor del 30, 31% y lo que le fuimos a solicitar a la ciudad de Buenos Aires y a las patronales respectivas que dependen de esta ciudad fue la necesidad de que antes de fin de año se haga una reactualización salarial una suma extra en relación a lo que habíamos pactado en las paritarias porque el poder adquisitivo de los trabajadores obviamente ha caído casi un 5, un 6% así que no lo se decidi